Los mercados de la ciudad de Alicante clausuraron el segundo encuentro nacional con un acto en la plaza 25 de mayo celebrando el centenario del mercado central, en el que se ha entregado una placa conmemorativa. Además, en este mismo acto se ha presentado la campaña Orgullo de Ser Comerciante. En este acto se hizo entrega también de una placa conmemorativa al presidente de la Asociación de Mercados Municipales, Paco Alemán. Estos actos, como digo, de conmemoración están muy bien, son positivos, pero si eso no va después precedido de políticas activas de fomento del mercado tradicional y sobre todo de la protección frente a los grandes centros comerciales, desde luego nos vamos a encontrar con una ciudad cada vez más vacía, cada vez incluso más oscura porque el comercio tradicional también proporciona vida a las calles. La campaña Orgullo de Ser Comerciante junto al lema Con una sonrisa y la cabeza alta Somos Comercio Local pretende poner en valor los factores de proximidad y sostenibilidad. La ciudad de Alicante ha acogido a más de 100 representantes de todos los mercados de toda España. Hemos podido conversar, poner encima de la mesa diferentes propuestas a nivel de gestión, los recursos que tienen los mercados y fórmulas para poder mejorar. En ello vamos a seguir trabajando, en esa apuesta firme que desde el Ayuntamiento nos marcamos como objetivo, seguir revalorizando nuestros mercados, nuestro comercio local, nuestros productos de kilómetro cero. La Edil de Mercados mira al futuro con ilusión y optimismo, por ello ha insistido en el Día del Comercio Local, que va a continuar trabajando para reactivar el tejido comercial y el consumo en la ciudad y anunció que el Ayuntamiento va a seguir apoyando y potenciando con más campañas, bonos y ayudas para activar el consumo y potenciar con políticas activas a los comercios y mercados. Un día de alegría, de satisfacción y lo que quiero es poner en valor esta profesión tan digna, esta profesión tan bonita, que a mí me ha permitido ser lo que soy precisamente gracias a esto y me siento orgulloso, como he dicho antes, de ser el primer presidente de la Cámara de Comercio en 135 años de historia, que es un comerciante. Por primera vez en esos 135 años de historia, la Cámara de Comercio está representada por un comerciante. Parece una paradoja, pero nunca había sido así. Dentro del Encuentro Nacional de Mercados, el Ayuntamiento de Alicante recibió el premio Cabaset al Mercado Municipal de Carolinas como ejemplo de buena gestión. Además, se realizó un manifiesto junto con el que se indicaba que los mercados no pueden quedar ajenos a los cambios y deben demostrar la capacidad de adaptación a los nuevos tiempos, mejorando los canales de venta, incrementando servicios y mejorando también la comunicación.